Yo viendo el caso de Carnival, que pues también dio un saltote del 46%, aunque hasta la última que alcancé a ver ya tuvo un bajón y ya quedó al 25%, fue el último que alcancé a ver, y lo malo, que precisamente es parte de lo que vamos a comentar el día de hoy, lo malo, que tengo algunas posiciones en Flynn de Carnival y pude haber tenido un rendimiento del 40%, pero la aplicación simple y sencillamente no funcionó, así que ahorita que cerré la operación, creo que pues nada más llegué a un rendimiento del 24%, en lugar del 40% que había visualizado, pero pues no pude vender porque la aplicación simple y sencillamente, pues no, no jaló durante hora y media más o menos, imagínate eso, ¿no? Hora y media. Sí, es parte de lo que estamos viendo que comentaremos ahorita el detalle, pero en Estados Unidos, no es exactamente igual, pero digamos que el símil de Flink es una aplicación que se llama Robinhood, esa aplicación en Estados Unidos se popularizó muchísimo durante todo el tema pandemia, y tuvo ese mismo problema en los días, digamos, más agitados del mercado, donde estaban los mercados cayéndose durísimo, la aplicación esta Robinhood también se cayó, se cayó de hecho por dos días completos durante el mes de marzo, y entonces toda esa gente pues perdió mucho dinero, ¿no? O sea, si se querían salir de sus posiciones porque todo se estaba cayendo, o querían comprar algo porque creían que estaba a buen precio, de plano no podían hacer nada, ¿no? Durante dos días seguidos ocurrió esta situación, en febrero también se cayó y le echaron la culpa, no sé si al final sí fue ese tema o no, al ser año disiesto que tuvimos 29 de febrero, como que algo no se ha programado bien por ahí, la aplicación pensaba que era primero de marzo, y entonces también tronó durísimo y no se podían hacer operaciones ahí. Ok, ok, bien, vamos a aclarar algunos puntos antes ya de iniciar en forma, este programa deriva de que el día de hoy su servidor es alumno de Jacobo, en el diplomado en inversiones, Jacobo en este momento es mi maestro en cuestiones de inversiones, y pues lógico que empecé a estudiar, Jacobo, enseñarnos materiales, y yo soy bien latoso, una vez que me meto en algo, me empiezo a meter, 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 investigar, cuestionar, y entonces lógico que por ahí de repente Jacobo empezó a decirnos, bueno señores, tienen que empezar a ver plataformas para empezar a invertir, nos habló de las plataformas mexicanas, de las plataformas extranjeras, especialmente del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, como tal, y pues yo también empecé a curiosizar, y por ahí yo ya había escuchado una aplicación que se llama Flynn, aquí en México, y la había escuchado, y pues lógico, estábamos estudiando aquí con Jacobo, y yo le cuestioné a Jacobo, ¿y Jacobo has escuchado de Flynn? Jacobo dijo, no, dijo, pues yo sí he escuchado de ella, y ya trata de esto, Jacobo dijo, a ver, pues vamos a empezar a ver de qué trata, yo también la bajé, la descargué, leí lo que se trataba, y Jacobo pues también lo vio, y Jacobo pues ya es un profesional en esto del trader como tal, en invertir, pues yo soy novatón todavía en esos temas, estoy aprendiendo, se los estoy aclarando, así que cuando alguna cosa ahorita pregunten en cuestiones de trader y esas cosas, Jacobo va a ser el bueno. Cuestiones fiscales, ahí entro yo y también Jacobo, y ahí entre los dos sacamos la cuestión fiscal, pero en lo que es el uso y aplicaciones de inversiones, ese es el bueno de Jacobo. Jacobo, recuerdo que me dijo que, pues sí, que se veía bonita, pero, lógico, pues empezó a cuestionar, que es parte de lo que vamos a platicar, porque Flint se anuncia como comprar fracciones de acciones y que no hay comisiones, ¿no? Y eso fue lo primero que me dijo Jacobo, pero yo lo que primero empecé a cuestionar, a ver, aguántame el aspecto fiscal, ¿cómo está aquí? Porque parece que estás comprando pedazos de acciones a la bolsa de Estados Unidos a través de un broker mexicano, entre comillas lo pongo, amparado bajo la ley fintech, que ahorita vamos a aclarar eso porque también puede ser que algunos que nos escuchen no han escuchado, no han estudiado esto del tema fintech. Y entonces se crea como una intermediación entre este, digamos, broker mexicano con el que está en Estados Unidos y dices tú, a ver, ¿cómo es esto de las fracciones de acciones y su tratamiento fiscal? Y antes de iniciar el programa, ya también decíamos, Jacobo, yo le dije, Jacobo, oye, vamos a empezar a cuestionar a estos de Flint, a ver qué nos dicen, ¿no? Y estaba viendo los gráficos y resulta que prácticamente tiene un mes que empezamos a cuestionarle eso y que fue como una semana que estuvimos rebotando con esa gente de Flint, incluso yo me atreví a decirles, oye, enlázame con tu asesor fiscal, quiero hablar con él y, pues, entre los que conocemos la materia fiscal, porque entiendo que quien me atendía era alguien de atención a clientes que suelo copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Y lo que yo por un lado le preguntaba, Jacobo también lo preguntaba, y nos contestaban exactamente lo mismo. Entonces era copiar, pegar, copiar, pegar, pero cuando ya empezábamos a elevar un poquito la conversación, como que ellos también allá en el lado de Flint, como que, a caray, estos que están aquí preguntándonos, como que sí conocen del tema, nos quisieron marear, pero, pues, le decíamos, no, están mal, no es así. Pero, bueno, eso se sigue de manera general como intro. Y, a ver, leyendo, leyendo comentarios, ya me conocen, dice, dice Aida, me alegra, dice Orlando, soy flinker, estoy probando con una inversión mínima, estoy probando y les voy a aprender. Ok, primer, primer detalle financiero, y aquí, antes de iniciar bien forma, primer detalle financiero. Flint, en esencia, es para centavear. Realmente, a lo mucho, no sé, Jacobo, yo a lo mucho, lo que podría llegar a poner en Flint, sería, así, así, a lo mucho, quizás 2,000, 3,000 pesos y ya. A lo mucho, ¿eh? No sé tú, Jacobo, ¿qué pensarías? Nada más para, para ir y toparse y probar, nada más. No sé tú. Sí, yo le puse mis 200 pesos y no le vuelvo a poner más, entonces, ya. Pero, claro, para aprender, para aprender, sí, claro, pueden ponerle 3,000 pesos, una cosa así, y les va a servir para aprender, para ver, para visualizar cómo se va moviendo la situación, que es una de las primeras cosas que vemos en el diplomado de inversiones, que es, a ver, tenemos que tener esa conciencia de mercado, ¿no? Saber cómo se mueven las cosas, que de repente, ¿por qué ha amanecido 10% arriba? ¿Por qué esta no se mueve? ¿Por qué esta es así? Y tener esa conciencia de mercado que la van a obtener ahí por un costo bajito, ¿no? Ahora sí he visto ya gente que le mete mucho más dinero y ahí ya es solito dispararse en el pie, porque ya con lo que vamos a ver ahorita, van a ver que, pues, de plano, si lo vas a usar de manera seria, no sirve para usarlo de manera seria. Sirve bien para aprender, para tenerlo aparte como, como neobanquito, para tener tu tarjetita, para poderlo usar así, pero para inversiones como tal, ya de manera seria, no, ya no nos sirve, ya no tenemos que mover a otras plataformas. Ok, bueno, yo puse, yo puse lo mucho, tengo ahorita como 2.500 en Flynn y lo más que he marcado en una posición han sido como 300 pesos, ¿no? Es lo más que he cargado dentro de Flynn y hasta ahí, ¿no? Pero en efecto, Jacobo, ya he visto gente que anda cargándole 40.000, 60.000, por ahí vi uno de 100.000 en Flynn y sí me quedé así como que, wow, ¿no? Como que no tienen claro de lo que se trata esto de Flynn y precisamente también es lo que queremos aclarar, porque hay que tener cuidado, al día de hoy no está regulado. Si de repente Flynn, mañana nos amanece, señores, Flynn desaparece y ahí nos vemos, a ver a quién le reclaman su lana, ¿eh? Porque nada más acuérdense, ¿qué firmaron cuando llenaron la cuestión de Flynn? ¿Qué responsabilidad y o tope o impact hay aquí dentro de Flynn? No hay como tal, ¿no, Jacobo? No, 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 y no tiene, sobre todo en la parte, digamos, de casa de bolsa, no está regulada como casa de bolsa. Pensemos que se va a regular como tecnología financiera, como fintech. Terminan dando la autorización y tal, pero en la parte de casa de bolsa nunca va a ser registrada como calza de bolsa en México. Todas las operaciones de casa de bolsa las hace a través del tercero en Estados Unidos. Entonces, esa parte de todas formas quedaría un poquito volando en la cuestión de la regulación, ¿no? Y nos tendríamos que ver qué es lo que no nos han contestado al momento que también yo pregunté en el broker de Estados Unidos, que si tenemos la protección, que es una protección similar a la que tenemos en México en el IPAP, ahí hay una protección de FINRA, así se llama el regulador allá, el FINRA, tenemos también un seguro por nuestras inversiones donde si el broker quiebra o desaparece o algo así, tenemos una suma asegurada. Pero siendo que somos mexicanos a través de Flink y luego a través de un tercero extranjero, habría que aclarar si efectivamente también tendríamos ese seguro o no. Así es. Así que, pues, no está mal, Flink, está interesante para iniciar, para conocer. A mí en lo particular me ha gustado porque es muy gráfico, te muestras logotipos de las acciones, puedes ver ahí cómo se mueven tus sentaditos y como que emocionarte, aunque también puedes ponerte triste porque se caen las acciones, como ahorita comento aquí, Orlando dice que inició hace un mes y ha tenido solo pérdidas. Ah, ok, ok. A ver, es que... ¿Qué pasó por ahí? Se nos fue Miguel. Reportaron que no me veía yo en cámara, creo que sí me escuchaba, pero no me veía. ¿Ya estamos? Yo sí te veía, no sé los demás. Sí, ahí... Hay que los confirmen. Alguien reportaba. Ok, perfecto. Todo bien. Todo bien. Les decía, a mí en lo particular me ha gustado porque he descubierto acciones que no conocía, he descubierto ETFs que no conocía, tiene interesante forma de darte así de manera rápida de qué se trata la acción, qué empresa es. O sea, eso está muy bueno dentro de la aplicación. Cosas malas de la aplicación es medio lenta, tarda a veces en loguearse, si de repente quieres vender, tarda mucho en tomarte la orden. A veces creo que como que esa ventanita que está pensando en comprar, vender, está como que esperando ver qué precio te ponen y que ellos te agandallen un pedacito. Entonces, hay varias cosas que ahorita vamos a ir comentando, ¿no? Yo ya no te escuchaba ni te veía. Ok, pudo haber sido un salto. Ok, Jasmine, perfecto. Qué bueno que tocan el tema, todas las plataformas de Forex están en un sentido, manipulan, robotizan. Creo que podríamos hacer otro programa de Forex, no queremos ahorita revolver el tema. Y dice Ángel, el 95% de los traders en sus primeros años tiene pérdida, los que llegan a sobrevivir. también algo importante y que también estoy viendo y que por eso es este programa. Este programa va enfocado a que nos escuchen los jóvenes, sobre todo, porque son los que están abriendo más este tipo de aplicaciones y no entienden la magnitud de la gravedad en la que pueden caer si no conocen de manera adecuada el tema. Ahora, tampoco se trata, ojo, se ve muy padre entrar a una aplicación, ah, voy a comprar 100 pesos de Apple, ¿no? Pero, ¿en qué momento lo estás comprando? ¿Ok? Está en un momento bajista, está en un momento alcista, conviene o no conviene, va a haber algún informe de Apple en este momento, cosas de ese tipo que, bueno, esto que le estoy comentando, pues lo he estado aprendiendo gracias a Jacobo, porque él es el que nos ha, y él me va a regañar si algo me estoy equivocando, por favor, por favor. Me regañas, pero bueno, vamos entrando al tema, aclarando algunos conceptos, ¿no? Esto que les voy a mostrar en esta lámina es lo de las empresas fintech, tenemos una ley fintech que surgió por allá del 2018 y que prácticamente esa ley regula estos temas del financiamiento colectivo o crowdfunding o crowdlending, carteras digitales o fondos de pago electrónico, modelos novedosos, que creo que es ahí donde cae fling, entre comillas, banca abierta y criptomonedas como tal. Esos son los temas que está regulando al día de hoy esto de la ley fintech. Escríbanos qué fintech ustedes han estado descubriendo o si creen que algunas empresas que ustedes ya conocen caen en esto de fintech. Flint, ahorita, y derivado de la pandemia, prácticamente la mayoría de las fintech se encuentran como en un limbo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que para esta altura del juego ya tendría que haberse decidido si estas fintech quedaban o no quedaban sujetas a estas regulaciones. Pero por lo de la pandemia todo esto se atrasó y entiendo que nada más al día de hoy nada más hay una aprobada que no recuerdo su nombre, Nidia o Nidia, algo así, no recuerdo. Es la única que por ahí alcancé a ver que dicen que ya está regulada bajo la ley la ley fintech como tal, ¿no? Las que se han vuelto famosas, Jacobo, dime otras, fintech, que se han vuelto famosas. Yo creo que sobre todo lo que estamos viendo en México que se está moviendo mucho son los neobancos, ¿no? Todos estos bancos digitales donde puedes abrir una cuenta totalmente por internet, subes prácticamente nada más tu identificación, te tomas una fotografía, algunas piden comprobante de domicilio, otros toman nada más con el IFE y listo, ¿no? Yo creo que es lo que hemos visto más y las otras populares son las de crowdlending, principalmente hay dos o las dos más populares, una se llama prestadero, otra se llama yo te presto, esas dos son crowdlendings, no sé si ya tienen autorización fintech, pero caerían dentro de lo que está regulado como financiamiento colectivo, había otra mexicana popular que era fondeadora y fondeadora esa la compró el más grande fondeador del mundo en ese momento que se llamaba que es Kickstarter, entonces Kickstarter compró esta fondeadora y son como que las más populares en México, yo lo que he visto muchísimo crecimiento son estos neobancos que ya prácticamente no sé, habrá 20, habrá más de ese número que todos funcionan igual, que entregan una tarjetita, tienes una cuenta clave, puedes hacer transferencias, pagos, etcétera, eso es lo que creo que ha crecido mucho más. Mira, la única fíntega autorizada que es la que les decía ahorita, este de NBIO es la única autorizada el día de hoy por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es la única y que tiene que ver con fondo de pagos electrónicos, es la única que conozco, de ahí no he visto que otra haya logrado esto, claro, entró la pandemia porque esta creo que la aprobaron por allá de finales de enero, ¿vale? Y de ahí pues se vino todo esto de la pandemia como tal. Bien, el 9 de marzo del 2018 entró en vigor esta ley para regular fintech y les dieron un año para presentar toda su documentación y de ahí se abrieron ventanas y espacios y bueno, tristemente llegó la pandemia y se atrasó toda esta cuestión alrededor de estas fintech, ¿no? De manera breve, lo que comentaba yo ahorita Jacobo, estas de crowdfunding, crowdlend, que es financiamiento colectivo, yo tengo lana, el otro quiere lana, nos acercamos a una página que es bajo estas cuestiones de fintech, yo pongo mi lana en esa página, el otro pone sus rollos mareadores de para qué quiere la lana y la plataforma evalúa en qué riesgo caes y tú que estás dando tu lana decide si aceptas o no aceptas a esa persona para que tome tu dinero y pues lógico que vas a ganar intereses mayores que los que pudieras meter en una cuenta de ahorro o de inversión tradicional, ¿vale? y el otro va a obtener una tasa de interés más baja de la que nos pueden estar ofreciendo un banco tradicional, eso meramente es esto, si estoy ahí Jacobo o ya me equivoqué. No, correcto, finalmente, sobre todo en México que hay mucho margen para eso, tenemos CAT de arriba el 100% y luego los bancos que nos dan 1% de interés, sí hay mucho mercado para estas instituciones de financiamiento colectivo y ese es el chiste, yo te presto a menor tasa y te doy rendimiento a mayor tasa de la que te puede dar un banco tradicional, entonces efectivamente eso es a lo que se dedican y a lo que más están usando que he visto porque yo me he metido a ver varias solicitudes y tengo algo de dinero en algunas de ellas sobre todo para probar porque como digamos que es mi industria pues todo lo que sale nuevo trato de probarlo trato de meterlo trato de usarlo como para poder recomendar o hablar de él y decir mira esto está bien esto está mal etcétera entonces la mayoría de la gente he visto que lo usan para consolidar deudas entonces gente que sí tiene recursos o que sí tiene un flujo de efectivo que le permite pagar sus tarjetas de crédito pero resulta que debe 50 en una 80 en otra 30 en otra y les cobran tasas de interés del 30 50 60 dependiendo de la tarjeta de crédito van consolidan en un crowdfunding en un crowdlending y esa deuda de 150 mil pesos que le costaba 40% anual consiguen como si tienen los recursos para ello consiguen una tasa a lo mejor del 15% entonces sí para esa situación funciona bastante así es así que bueno ya dijo por ahí Jacobo como la de yo te presto fondeador prestadero prestadero esas son de las que más hemos escuchado como tal y hablando del tema este de neobancos precisamente tiene que ver esto de las carteras digitales o fondos de pago electrónica en donde como bien decía Jacobo desde mi aplicación me tomo una foto le tomo mi IFE y pum me están activando mi cuenta digital y me dan a escoger también quieres tarjeta física y bueno puedo recibir mi tarjeta física que por cierto también lo vamos a comentar en el caso de Flynn también dan una tarjeta lo interesante es que la tarjeta como tal no es de Flynn es de otra Fintech que también se están parando en la ley Fintech entonces imagínense es una Fintech que está amarrada con otra Fintech que se llama Cacao Pay Car Solution entonces la tarjeta que te da Flynn ni siquiera es directamente de Flynn es de otra solución que se está apoyando también en la ley Fintech chéquenlo los que tengan su tarjeta de Flynn ahí está en unas letretas tamaño microbio dice Cacao Pay Car Solution y Cacao Pay Solution es Fintech precisamente Cacao Pay tiene de clientes más del 90% y prácticamente a todos estos neobancos es digamos que es como que el back end de todos esos ellos son los que hacen las tarjetas ellos son los que hacen el servicio y prácticamente ya nada más las revenden para que los neobancos les pongan su marca entonces ellos son realmente los buenos de todo de todo ese negocio así es así es eso eso a mí me llamó mucho la atención e incluso también si ustedes en sus empresas quisieran tener tarjetas que saquen con su marca pues les hablan estos de cacao y cumplen los requisitos y resulta que ya tenemos la tarjeta actualizándome.com así es así es precisamente así es bueno interesante eso también conocerlo también tenemos el tema de modelos novedosos que yo creo que no sé si sean un afán de marear a los de allá de la CNBB pues estos de Flynn en su idea de esquema y modelo este novedoso revolviendo neobanco con estas cuestiones de inversiones en bolsas y todo ello está tratando de convencer que pues están en este esquema fintech pero yo la verdad creo que estamos en un limbo muy raro que no sé me gustaría saber qué les presentaron a esta gente de la CNBB y si estarán pensando en autorizárselos o no porque si está extraño y lógico ahorita les voy a mostrar algunas notas periodísticas lógico que las casas y fondos de inversión actuales como tal pues están así como que no muy a favor de este tipo de empresas como Flynn por ejemplo voy a decir el caso de GBM que es una una casa de inversiones muy fuerte aquí en México y pues ellos como que dicen es que eso de fraccionar las acciones no vemos que sea del todo legal y ahorita lo vamos a comentar un poquito más Orlando anda ansioso que le diga sobre cifra a ver ilústrame Jacobo si sabes o ahí investigale porque yo no tengo idea qué es eso de cifra no he explicado como tal el caso sé que están muy movidos queriendo como atraer dinero y entiendo que es como una medio estafa esquema Ponzi basado en el show de cannabis de la marihuana pero no estoy seguro del tema yo no lo he visto particularmente sé que lo están acusando como de fraudes y cosas así pero realmente no no tengo el detalle de lo que si quiere lo podemos investigar si nos vamos por la tarde que hay que ver si hacemos programa por la tarde vamos a hacer una segunda parte a las 5 de la tarde porque el tema es bastante amplio incluso si hay muchas dudas y preguntas vamos a hablar de una tercera sesión ya veríamos cuándo quizás la próxima semana para seguir ampliando esto pero bueno yo no tengo idea qué es eso de cifra Orlando te digo yo soy apenas novatón en estos temas de las inversiones no sé me suena como un tipo ETF o algo con el estilo quizás pero no sé no sé qué sea Jacob qué es en sí entiendo que es como un fondo ok es como un fondo y básicamente pues quiere atraer recursos y entiendo que es en la industria de cannabis ok Orlando ¿dónde escuchaste de esa Orlando o quién te está invitando a invertir en eso por cierto mucho cuidado con gente que de repente en internet y que te dice que metas tu lana y que vas a tener mega rendimientos mucho mucho cuidado invertir en bolsa tiene un alto riesgo háganlo solo bien asesorados o bien estudiados en el tema de las inversiones porque meter así tu dinero a lo loco que porque estás viendo que Apple siempre va para arriba bueno pudiste haber visto un gráfico que así se ve pero de repente en esas subidas hay bajadas y de repente no sabes aguantar las bajadas te da miedo y sales huyendo ¿no? ¿vale? un grupo de amigos me han invitado ok no, no, no Orlando aléjate de eso y dile a quien más confianza le tengas mira así como que en un un googleazo rápido si es un un fondo y veo que tienen como algo ahí de de industria de cannabis y como que están invirtiendo en criptomonedas forex y tal entonces como que están invirtiendo en varias cosas que no son como muy seguras entonces seguramente es un fondo de alto riesgo que anda ahí diciendo que tiene mega rendimientos y atrayendo recursos repito a las 5 le doy una una leimita más profunda y lo comentamos pero cuidado nada más con eso o sea si les ofrecen el cielo las estrellas y nada más tienen que ponerle ustedes una lanita normalmente estamos hablando de algo que puede ser muy riesgoso y si aparte están diciendo que invierten en forex que es muy riesgoso en criptomonedas que es muy riesgoso y en la industria de cannabis y no sé qué tanto seguramente hay que tener cuidado no necesariamente es un fraude como tal pero por lo menos así cuando menos una inversión de muy alto riesgo ok perfecto bien y precisamente otro punto son las criptomonedas que la más famosa pues es el famoso bitcoin como tal hay otras criptomonedas y ahorita por ejemplo en mi caso también empecé a invertir en criptomonedas en fracciones de criptomonedas porque pues no no quise meterle un bitcoin por ejemplo solo un pedacito ahí y en los últimos días ha habido pues un un alza del bitcoin pero Jacobo nos ha dicho así como ahorita está creciendo en un 20% mañana o pues se te va al 40% y pues si era lana que querías que te urgía usar pues aguántale porque o te retiras y perdiste eso o aguantas y esperas a que vuelva a recuperarse y sigues ¿no? algo que también Jacobo nos ha hecho mucho énfasis es que el dinero que estemos metiendo en estas cuestiones de inversiones no tiene que ser nuestro dinero del día a día eso es un hecho ¿eh? no es de que ah meto ahorita 100 mil pesos gano mil pesos y me retiro ya ¿no? pues para comenzar no es tan sencillo ¿no? porque los movimientos de mandar los dineros a invertir y que te rompen el torno y todo eso no es de que mañana mandas tu dinero ya está tómalo inviértelo ganaste mil retiras y ya está aquí tu lana ¿no? tiene tiene tiempos de procesamientos hay horarios hay momentos y no es nada más de que ya sacas tu dinero así como así ¿no? que precisamente es parte también de la experiencia de invertir y que y que bueno con apoyo de Jacobo hemos ido aprendiendo varios que estamos en el diplomado con él y pues nuestras experiencias personales porque por ejemplo Jacobo ¿cuándo abriste tu primera cuenta como inversor ya profesional ¿hace cuánto? yo empecé así cumplí 18 y empecé a ver dónde podía abrir cuentas y hacerlo ya de manera más profesional tiene o sea 10 años empecé a hacerlo un poquito como negocio informal de manejar dinero a lo mejor de familiares y amigos muy cercanos así de a ver ayúdame vamos a hacer esto y ya mucho más de manera mucho más seria hace hace 5 años y este año estamos ya en otro nivel con el fondo de inversión con otro tipo de estrategias con sociedades y ya cada vez avanzando avanzando más en ello pero he tenido la oportunidad de ver el nacimiento de primero los brokers online que es relativamente nuevo todo esto también es importante señalarlo aunque parece que es algo de hace mucho tiempo todavía hace relativamente poco tiempo estas operaciones se hacían de viva voz en la bolsa en el piso de remates la gente gritando aventando los papelitos no hace mucho que eso dejó de suceder luego entraron los brokers online luego los brokers de descuento que eran para los inversionistas de retail o individuales que no tenían tanto dinero con unas comisiones muy altas y apenas el año pasado hubo un gran acontecimiento que es a principios de este año que es que prácticamente ya todos los brokers en Estados Unidos se fueron a comisiones cero entonces está cambiando es una industria que sigue cambiando ahora ya la es comisión cero allá para comprar y vender acciones en México esto todavía estamos en la prehistoria todavía seguimos en un modelo donde las casas de bolsa te cobran un porcentaje sobre lo que compres que por más pequeño que sea sí va en contra totalmente de tus rendimientos que te cobren un porcentaje de lo que tú estás comprando vendiendo no está del todo correcto en el sentido que sí demerita mucho la parte de los rendimientos de las inversiones en Estados Unidos empezaron igual comisión porcentaje de comisión luego pasaron a una comisión fija y luego ahora ya están en comisiones cero acá seguimos en esquema comisión y de ahí es difícil que avancemos no falta por eso el caso de Flint es muy interesante en esa parte a mí eso es lo que yo le reconozco lo que me gusta mucho una poder invertir así literalmente un pesito o bueno creo que el mínimo son 30 pesos que pues mínima compra son 30 pesos pero bueno 30 pesos prácticamente no es nada que sea sin comisiones aunque ahorita vamos a ver qué es eso del sin comisiones pero que por lo menos esté abierto a todos eso falta mucho si esto pega realmente y creo que sí está pegando vamos a ver empezar a ver la competencia vamos a empezar a ver gente que cobre no comisiones pero un esquema más barato que Fling o alguna casa de bolsa que de plano ya sea bien a no cobrar comisiones es difícil porque las propias bolsas de valores son las que le cobran comisiones a las casas de bolsa y entonces un jueguito un poco un círculo vicioso de nunca acabar pero falta siempre alguien que rompa el disruptor del mercado que sea el que haga el cambio esperamos que Fling que empiece con una nueva tendencia de poder hacer esto para todos el tema regulatorio por supuesto que es importante verlo y realmente ahorita vamos a verlo también Fling hemos visto que el 90% de sus usuarios son jóvenes de 18 a 25 años ¿no? y te estás hablando que pues traen un teléfono inteligente bajan la aplicación se toman fotos su INE su comporte de domicilio y pum ya tienen una una cuenta bancaria por así decirlo y pueden empezar a fondear para empezar a entrar esto de la compra venta de acciones y ETFs que es lo que hasta este día ofrece Fling todavía a mí me tocó abrirla solo acciones y hace apenas creo que mes y medio ya también entraron los ETFs dentro de de Fling como tal ¿no? me queda claro que estos jóvenes que están entrando pues son mega novatos no tienen ni idea de lo que están haciendo simplemente escuchan de que mete tu lana Apple sube 10% le metí mil pues ya gané 100 ¿no? y pues dices tú pues venga a su reino le meto más lana le meto 10 mil varos y voy a ganar 10% van a ser mil pesos ¿no? de los 10 mil y dice oye ya me gané mil varos sin hacer nada por así decirlo ¿no? y eso empieza a correr la voz entre todos los jóvenes y dicen órale está bueno ¿no? pues yo también le entro y bajan su aplicación le meten billete en una de esas hasta sacan de otro lado el billete piden prestado o incluso se endeudan pensando que pues van a van aquí a sacar el dinero del mundo sin haber estudiado de manera correcta el tema ¿no? y eso es el aspecto financiero ahorita vamos a ver el aspecto fiscal porque cuando cuando uno es joven ¿no? me acuerdo ya cuando yo estaba empezando aquí a ver cómo diablos iba yo a ganar dinero ¿no? trabajando para una empresa viendo qué hacía ¿no? pues cuando entras a trabajar ¿qué sabes de la materia fiscal? bueno algunos de nosotros desde esos aquellos ya sabíamos algo de la materia fiscal no éramos tan tan novatos no hay más que pues andamos en esto ¿no? joven 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 en aquellas épocas pero yo ya traía esta idea de lo fiscal y ok voy a ser asalariado tengo que estar dado de alta mi patrón me iba a dar mi nómina mis depósitos se va a hacer mi declaración y todo eso ¿no? y ya era consciente de que si me metí a otros negocios pues iba a complicar mis obligaciones fiscales y eso es precisamente lo que tenemos que difundir a ver a ver joven vas a abrir tu aplicacióncita para comprar acciones ¿sabes cuál es la realidad? ¿sabes en dónde vas a tener que tributar por esas ganancias por esa venta de acciones por esos ETFs y que si ahorita estás como asalariado te va a traer complicaciones fiscales porque vas a quedar obligado a presentar una declaración anual y y digamos que están sentaveando un joven que dice bueno pues voy a meterle 500 pesos ¿no? y está con 500 pesos comprando accioncitas por 30 pesos gana un peso gana 5 pesos y va feliz el ganando ahí sus pesitos ¿no? al final del año si le fue bien digamos que ganó 100 pesos ¿no? pero son 100 pesos que lo van a obligar a declarar por ingresos de acciones por ingresos en venta de acciones por dividendos y en todo caso por derivados u otros ingresos y eso lo va a obligar a hacer una declaración anual Jacobo ¿cuánto le vas a cobrar? va a ser mucho más de lo que ganó entonces no le va a ser no le va a ser mucho sentido ¿no? y peor si dice si va al SAT y le dice oye asesórame a ver cómo están mis derivados y eso van a saber de qué le está hablando entonces tampoco le va a servir eso es correcto ahorita no sé de los que estemos aquí también sean honestos ¿no? si estamos ahorita diciendo algo que ustedes oye Miguel a ver no entendí que esos ODTFs no entendí que va a haber dividendos no entendí que están vendiendo acciones explícanos un poquito ahorita lo vamos a explicar desde luego ¿no? pero entonces imagínense explicándole a gente ahí en el SAT que ustedes tienen una aplicación que están comprando acciones en Estados Unidos pero que cuestan 30 pesos y que ganaron 3 pesos y que quieren declararlo se van a quedar en el SAT así con cara de y este me está cotorreando ¿qué onda? ¿no? con 30 pesos y ganó 3 pesos y viene a declarar conmigo ¿no? y ojo Flynn es nuevo Flynn acaba de arrancar prácticamente en julio agosto de este año así que tampoco conocemos y ahorita se los vamos a mostrar tampoco conocemos cómo diablos van a ser las constancias y eso Flynn tampoco lo tiene claro ahí traemos ahorita las las conversaciones ¿no? esto que estoy mostrando aquí en pantalla está en el portal de Flynn en una letra tamaño hormiga así como que no te queda tienes que ampliarlo ¿no? se están amparando en el transitorio de la ley FinTech derivado de su publicación y nos están diciendo que están solicitando autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el Banco de México para tal como para operar ¿no? dice solicitaremos autorización y que se encuentre en trámite durante dicho periodo y es esto lo que nos están diciendo estimamos que la autorización se otorga en los plazos que señala la ley ojo al día de hoy estamos en pandemia y se supone que apenas en septiembre creo que retomaron este tema pero como bien lo saben el gobierno en este momento todo está súper 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 lento así que imagínense esto no sé yo creo que si llegamos a tener de conocimiento de esto a mediados del próximo año creo que fue turbo ¿no? yo creo que esto va va muy 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 lento ¿no? Flynn aquí nos dice es una SAPI de CB y sus directores funcionarios y empleados no serán responsables en caso de pérdida daño ya sea directo o indirecto gastos o de cualquier naturaleza que se pueda atribuir como resultado de cualquier información enlace o servicio proporcionado a través de este sitio web eximíndelos de toda responsabilidad frente a terceros no sé como que lavándose las manos ¿no? y que la información que se esté proporcionando será información sobre los servicios financieros de Flynn y no pretende ser una recomendación guía o propuesta con respecto a idoneidad de algún producto y bueno algo que también le ha aprendido Jacobo miren cuando ustedes vean una noticia que dice que tal acción subió 50% pues ya la noticia ya pasó así que no se vayan a subir en ese momento ¿no? porque ya la noticia ya pasó no se vayan a subir en ese momento sin embargo también puede ser una noticia para tomar otra forma de posición y obtener ganancias que ya es un tema un poquito más elevado que no pretendo explicar ahorita y Jacobo tampoco eso ya ya lo veremos en otras sesiones o nos vemos ahí en el diplomado en inversiones así como que muy rápido por ejemplo el ejemplo clarísimo es hoy hoy a la apertura dijeron ah ya hay vacuna y todo el mundo va a comprar de la apertura de hoy a ahorita ya van perdiendo pues la noticia ya se dio todo el mundo ya puso sus posiciones ustedes compraron en el peor momento posible y ahorita ya van perdiendo y están así como que pues qué onda pues no que la vacuna ya estaba pues sí ya no pudieron participar ustedes hubieran comprado el viernes ahorita ya estamos tarde claro hubieran comprado con su bola de cristal diciéndoles que iba a salir la noticia de la vacuna pero pues eso nadie lo sabe ¿no? y lógico que aunque Flynn nos esté mandando un correo un boletín en la que nos diga está pasando esto 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 o tal la acción está yéndose a las nubes pues no no es para subirse en todo caso es para hacer otro tipo de posición que aquí lo que nos están diciendo oiga nosotros nos lavamos las manos nomás estamos dándoles información pero no significa que les estemos recomendando comprar tal o cual acción dentro de todo lo que Jacobo nos ha enseñado lógico que también están los gráficos de los movimientos sobre todo en velas y que Jacobo ha sido muy enfático en decirnos tenemos que aprender cómo se ven estos gráficos porque todos están viendo si ese gráfico se va a dar o no o la gran mayoría está viendo esos gráficos entonces entra como una una situación como que colectiva oigan oye miren es momento de comprar porque esto va a subir lógico que si la presión de la mayoría que estamos viendo esto pues puede darse en efecto ese movimiento pero no significa que vaya a suceder es una probabilidad alta de que pueda llegar a suceder con el tal vale a ver qué dice por aquí esto no creerá ninguna garantía de los términos establecidos en el uso de fling dice si se ha garantizado el uso de la tarjeta de fling y la 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 hay que tener cuidado porque hay phishing que se refiere a que intentan obtener información de manera fraudulenta y nos ha hecho un rollo mareador de que nos pueden también defraudar a través de un correo electrónico gente que quiere enterarse de nuestras claves de acceso suplantación de identidad ese rollo también nos lo echan dentro del portal de fling incluso farming en donde dice que se instala un código malicioso en tu computadora para que todo lo que teclees esto se lo lleve la gente phishing que dice por aquí correos electrónicos de phishing no son los únicos no son la única forma que se pueden intentar engañar para que proporciones tu información y robarte tu información y bueno nos echa más rollo mareador de etafadores reitero esta partecita está en la página de fling en letreta muy 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 chiquita y que bueno aquí se los estoy compartiendo para que más menos vean lo que lo que ahí está diciendo no vámonos a esta parte interesante que que trae dentro del mismo portal en letra en letra chiquita no dice antes de realizar de utilizar su aplicación fling nada más funciona el teléfono yo también les pregunté oigan quiero utilizar fling en mi en versión web y no tenerme que estarme lo gay lo gay lo gay porque estás perdiendo segundos valiosos para comprar y vender no porque eso es también parte de las ganancias de fling no porque pues oye estoy viendo que se está dando un buen momento para comprar para vender y esta cosa tarda un minuto en entrar pues ya valió mi posición no eso también si fuera en versión web sería más ágil pues dentro pico y listo como ya tenemos en las versiones un poquito más más profesionales dice por aquí hay que entender los riesgos si tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el contenido de este aviso debe buscar esto asesoramiento profesional adecuado ahí también te dicen oye si vas a invertir busca quien te asesore profesionalmente el comercio de instrumentos financieros implica un elemento de riesgo el valor de su inversión puede disminuir o aumentar y puede recuperar menos de su inversión inicial y en algunos casos puede perder toda su inversión inicial el rendimiento pasado de un instrumento no es una indicación de su rendimiento futuro esa frase la lees en todos lados en los brokers dice asesoría fling no ofrece ningún consejo ni dará recomendaciones sobre una idea de algún instrumento en particular y por aquí viene el tema de los impuestos ver riesgo de volatilidad fluctuaciones de mercado y monitoreo de suposiciones no proporcionamos ni podemos controlar los precios de instrumentos que puede comprar o vender a través de la aplicación el precio está influenciado por una gama de factores y puede cambiar de manera inesperada ¿no? pueden estar sujetos ok aquí importante este punto Jacobo dice los precios de los instrumentos pueden estar sujetos a una brecha donde el precio del instrumento se abre significativamente por encima o por debajo del precio de cierre del día anterior y el deslizamiento donde el precio que se ejecuta un instrumento es diferente al precio que fue citado con el momento que se presentó la orden especialmente en periodos de volatilidad no sé si aquí quieras un poquito explicar Jacobo esto de que en fling no podemos establecer ni un precio al que tú quieras comprar ni un precio al que tú quieras vender es al que se le toque digamos a fling brecha la brecha digamos que es un riesgo normal la brecha es que compramos nosotros algo el viernes y de repente durante el fin de semana que están cerrados los mercados ocurre un desastre un terremoto huracán meteorito lo que sea que causa que las acciones el lunes pues amanezcan muy por debajo de donde yo las compré no puedo hacer nada porque el viernes las compré pasó el fin de semana se dio la noticia y el lunes abre el mercado mucho más abajo eso se llama brecha eso en inglés hueco y en inglés se llama gap es un gap risk o un riesgo incluso de fin de semana donde no podemos hacer nada entonces eso está muy claro el otro riesgo que seleccionan aquí o que llaman aquí deslizamiento que en inglés es slippage ese riesgo de deslizamiento no debería existir en un broker serio o tradicional o que necesitamos nosotros utilizar ¿por qué? porque esto lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos elegir el precio al que queremos comprar o el precio al que queremos vender cosa que no debería suceder ¿qué hace Flink? tú dices yo quiero comprar cualquier acción o cualquier ETF Apple voy a comprar una acción de Apple mandas tu orden de compra y no sabes a qué precio se va a llenar tu orden no lo sabes en una casa de bolsa tradicional no voy a decir serio porque entiendo que Flink es una empresa seria también más bien una casa de bolsa tradicional tú vas a elegir tu precio de compra o puedes elegir tu precio de compra dices voy a comprar Apple a 110 dólares y se va a ejecutar esa orden a 110 dólares si el precio llega efectivamente a ese nivel y a ese precio la vas a tener asignada en el caso de Flink ese riesgo de deslizamiento es tú la estás viendo ahorita en 110 mandas tu orden de compra y a lo mejor se llena esa orden de compra a 112 a 113 a 114 o al precio que sea ese es el riesgo de deslizamiento en una de las láminas posteriores vemos como no es riesgo de deslizamiento nada más es que en ese en ese punto es donde Flink efectivamente cobra su comisión entonces no es deslizamiento del precio es además del deslizamiento ellos ahí tienen metida su comisión de operación así es y precisamente es parte de lo que vamos a estar ahorita comentando porque a mí bueno se los acabo de decir en el caso de Carnival en lugar de llevarme 80 pesos ya tuve que cerrar la operación y dije pues ya me retiro ahorita con 40 pesos porque no pude venderlo a las 8 y media que abrió el mercado y que estaba más menos ese porcentaje no pude porque la aplicación simple y sencillamente no funcionó y que hasta el momento por lo menos ya en las inversiones que estamos manejando ya con los brokers gringos pues no he visto eso hasta a veces bueno como todavía soy nuevo hasta me sorprendo dejé la orden ahí y ah mira resulta que en un pico que dio la acción llegó al precio que yo le puse y ya bajó de nuevo 10 dólares pero yo la logré vender 10 dólares arriba no y dice wow y ya había yo dejado la orden que ese era el precio a la que lo quería vender y se vendió y después como a los 10 minutos pum cayó 10 dólares no así que pues quien haya comprado ya perdió 10 dólares pero yo gané más de 10 dólares en ese momento no y pues yo todavía me sorprendo porque estoy nuevo que no hemos llegado al tema de fiscal pero que ya más o menos dimos una pista tú dijiste al principio como que se queda pensando a ver en qué en qué precio me ejecuta teóricamente lo que nos dice Flink también es que dentro de ese precio de venta ya te están cobrando también el tema de los impuestos porque Flink o en este caso el broker extranjero que lo vamos a ver en una de las láminas posteriores dice que te retiene ya los impuestos entonces teóricamente al momento que tú ejecutas tu orden de venta te retienen la parte de los impuestos entonces en ese cálculo es donde también te quitan otro pedazo pedacito o pedazote de tu importe de venta porque en teoría te están reteniendo ya el impuesto que que tampoco que lo vamos a comentar tampoco nos supieron decir el porcentaje tampoco nos pudieron decir así que entonces tampoco sabemos si cuál es la tasa que nos están aplicando de de ICR de Estados Unidos como tal así que también ahí estamos así como que con los ojos vendados porque pues simple y sencillamente esa es otra que tanto nos están quitando y no está siendo claro tengo la impresión que los compañeros de Flynn como que tampoco tienen claro esto como que también apenas están investigando cómo diablos van a van a cerrar esta esta cuestión y pues ya ya veremos qué más sucede José nos está preguntando que en Facebook Roselvira pregunta sobre inversiones en su Afores y está bien aquí se la dejo a Jacobo porque Jacobo no está muy de acuerdo con las Afores porque dice Jacobo que que pues él preferiría que esa lana a él dejaran moverla y que pues sacara el demás jugo pero Jacobo dile con tus palabras por favor el tema Afores no me gusta a mí simplemente porque te quitan control de tus de tu inversión y de tu dinero ¿no? o sea yo creo que deberíamos tener un poco más de control si no control total que a lo mejor es medio utópico pero por lo menos cierto control sobre las inversiones ¿qué hay por ejemplo en Estados Unidos? en Estados Unidos tú tienes una cuenta que se llama IRA que es una cuenta de retiro que funciona igual que la Afore pero tú la puedes operar tú puedes tomar tus decisiones de inversión igualmente no puedes retirar ese dinero hasta tu retiro hasta que cumplas X edad y mientras tú puedes comprar vender las acciones que tú quieras o mover ese dinero como tú quieras tiene obviamente ciertas restricciones pero finalmente tú tomas las decisiones de inversión y si quieres retirar parte de ese dinero igual que pasa aquí pues tienes una retención de impuestos o entra un esquema fiscal distinto mientras lo utilices para retiro va exento de impuestos todo lo que metas a esa cuenta y todos los rendimientos que tengas van exentos de impuestos si quieres retirar antes de tu retiro entras en otro en otro show fiscal pero sobre todo lo más importante que las puedes operar ¿no? aquí ¿qué pasa en México? aparte no necesariamente culpa de las Afores sino que están sobre reguladas solamente pueden invertir en cosas muy específicas entonces también no les permite tener un rendimiento superior básicamente las Afores están obligadas a comprar lo que el gobierno les avente encima en sus proyectos porque tienen que invertir dependiendo la CIFOR el nivel en el que esté mucho más en renta fija o deuda gubernamental que en acciones de renta variable entonces si el gobierno hace el aeropuerto como lo vimos que pasó en el anterior y ahora en este y en la refinería y lo que sean proyectos del gobierno que necesite financiamiento las Afores están casi que obligadas a invertir en esos proyectos y nosotros no podemos decir oye Afore Sura o Afore Banamex o Afore la que sea yo no quiero que inviertas mi dinero ahí porque es un proyecto que yo no le veo buena espina que creo que va a ser un fracaso entonces no inviertas mi dinero ahí no hay manera de decirles que no lo hagan lo único que puedes hacer es no depositarles nada adicional y poco más o cambiarte de Afore pero cambiarte de Afore pues realmente es casi que lo mismo ¿no? porque hoy la que más da es una y mañana la que más da la otra y realmente en el promedio todas están muy similares entonces contestando a que si la que si Sura como Afore está bien pues sí pero no tienes no tienes otra opción ¿no? no le veo yo mucha mucho chiste en moverse realmente si checan el promedio de todas son muy similares y si hoy está mejor otra en dos años la mejor va a ser la que estaba hasta abajo pero realmente no hay una ventaja en andarse moviendo de Afore se mueven más o menos igual la mayoría de ellas entonces como tal más bien lo único que diría sería a lo mejor no hagas una aportación adicional aunque si hay un beneficio fiscal interesante lo vamos a tampoco a decir que no es casi como que dinero gratis ¿no? o sea como que meto dinero en una cuenta mía me puede generar una devolución y lo puedo volver a meter en esa parte está bien como rendimiento como inversión para mi retiro a mí en lo general no me gusta y no me gusta no tener el control de ello pues sí como bien como bien decías Jacobo no tengo decisión sobre dónde diablos está metiendo mis dineros ahorrados en esos fondos para el retiro y pues interesante allá con los gringos ¿no? que ellos sí tienen oportunidad de manipular a dónde pueden mandar sus dineros ¿no? ¿te parece comentes este de riesgo de liquidez por favor y ya casi casi para retirarnos porque ya debe andar por acá nuestro compañero Carlos Mars ajá ya está llegando con este punto cerramos y nos vemos a las 5 de la tarde riesgo de liquidez Jacobo que marca aquí Flynn hemos comentado en el diplomado muchas veces y es precisamente estar operando comprando vendiendo acciones de empresas normalmente o más pequeñas o que incluso siendo empresas grandes no tienen no tienen tantas operaciones entonces yo puedo comprar hoy y de repente mañana digo oye sabes que ya quiero vender y tomar mis rendimientos ¿y qué creen? que no hay un comprador del otro lado o no hay un vendedor del otro lado y por más que yo quiera salir o comprar esa empresa pues es muy poco líquida ¿qué significa que sea poco líquida? que no hay operaciones no hay participantes no hay compradores y vendedores todo el tiempo haciendo operaciones eso es riesgo de liquidez entonces a lo mejor tengo un buen rendimiento en teoría en papel pero a la hora que quiero ejecutar mi inversión resulta o mi operación resulta que pues nadie me la quiere comprar imagínense que yo tengo es como si tengo un carro de mega lujo ¿no? una cosa que tiene muchísimo valor y de repente lo quiero vender y pues bueno tendrá mucho valor en papel pero no hay nadie del otro lado de la operación que me lo quiera comprar entonces en papel soy muy bien pero hay un riesgo de liquidez que es precisamente que no puedo hacer líquida mi inversión ¿ok? ok, ok si esto simplemente recuerden que es oferta y demanda si yo quiero si yo quiero vender y no hay nadie que quiera comprar pues simple y sencillamente me voy a quedar ahí nada más viendo mi posición que nadie la quiere y que en este instante tiene buen precio pero pues nadie la quiere ¿no? así que eso también hay que tenerlo en cuenta Jacobo nos está insistiendo no compren acciones demás por comprar vean qué volumen están teniendo operaciones porque también ahí va a ser qué tan factible va a ser que puedan después venderla porque si no se van a quedar ahí con sus acciones y nadie se las va va a comprar o por lo menos no se las van a comprar al precio que tú señalaste ¿no? ese es el punto ¿no? pues bien señores estamos cerrando esta primera parte y que ya casi nos íbamos a enfocar ahí viene el tema impuestos así que segunda parte 5 de la tarde del día de hoy allá nos vemos con esto del caso Flynn gracias Jacobo seguimos estudiando el tema nos vemos en la en la tarde este es un programa especial de la barra actualizándome.com con el tema de el caso Flynn y sus impuestos bueno aspectos financieros y impuestos y aspectos fiscales y financieros como tal ¿no? sí, sí, sí también por allá se está transmitiendo la sesión y pues no me queda más que agradecerte estimado Jacobo nos vemos en la tarde y le cedemos micrófonos y controles a nuestro compañero Carlos Mar Barbosa con su programa Derecho y su círculo de acción gracias a todos y nos vemos al rato adelante estimado maestro Carlos ¿cómo está? ¿qué me cuenta? cediéndole aquí controles bienvenido a su programa